Ahora te presentamos este Mercedes Smart Ford 2 Coupé MHD modelo 2013 en color negro. Esta unidad cuenta con interiores en tela, estéreo con radio AM, FM, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este Smart por el precio de 120 mil pesos. Visítanos en nuestra agencia ubicada en Avenida Gonzalitos número 609 en la colonia Jardín del Obispado en Monterrey, Nuevo León o llámanos al teléfono 21 33 50 00 para que agendes tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!